Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá estoy en un lugar de eventos con mi hijo. La verdad que el lugar está muy bonito. ¿Verdad, Ail? ¿Cómo ves este lugar? ¡Miren! Les muestro. Dame el teléfono. ¡Miren! 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 ¡Súper, súper bonito! ¡Miren! La verdad que sí. Se respira aire. Súper, súper natural. La verdad que una tranquilidad que no se imaginan. La verdad que está muy bonito el lugar. Y aquí pues mi hijo anda corriendo, como lo pueden ver ahí. La verdad que está muy bonito. ¿Sí te gusta? ¿Hacia dónde vas? ¡Miren! 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 La verdad que está muy bonito. No hay ni calor, ni frío. La verdad que está súper fresco. Está muy bonito, ¿verdad? ¡Vení! ¡Vení aquí! ¡Miren! Adiós. Dí adiós, Cael. ¡Adiós!